Omar Toa Alombo cruzó por las aulas del IAEN durante la pandemia. Recuerda claramente la experiencia al compartir con sus compañeros, que después los vería a través de una pantalla. Nosotros ya formábamos grupos, ya trabajábamos aquí. Y al momento que nosotros tuvimos la pandemia, igual la universidad estuvo a la altura, ¿no? Nos ofreció las plataformas, nos ofreció las clases asincrónicas donde pudimos igual seguir con esta relación. Su constante esfuerzo y dedicación lo convirtieron en un alumno de excelencia y acreedor de una beca. Para mí fue espectacular, ya que sin esa beca yo no hubiera podido seguir este posgrado. Omar tiene el interés de continuar ampliando sus conocimientos e investigando, siempre con la visión de ayudar a otros. Mis líneas de interés son tanto la tributación, la docencia y también, ya que yo posee una discapacidad, es todo lo que es la discapacidad. El contribuir a su comunidad se ha vuelto su pasión, logrando una diferencia positiva y significativa. Nosotros siempre estamos aportando. En sí, yo doy capacitaciones de lo que es declaraciones tributarias, ayudo a las personas con discapacidad a solicitar lo que es la devolución del IVA. Entonces, no solo estoy ayudando al Estado, también estoy ayudando a la comunidad. Su transitar en el IAEN lo llevó a plantearse nuevos sueños. Actualmente cambió mi panorama laboral, también la visión que tenía. En sí me ayudó también ampliar el panorama, porque ahora deseo adquirir más conocimiento. La contribución más valiosa que puedes hacer a la sociedad es ser la mejor versión de ti mismo, compartiendo tus dones y talentos con generosidad. Ese es el interés que uno se tiene, ¿no? No solo asumir el conocimiento, sino también impartir el conocimiento.